No menos de 200 profesionales del sector de seguridad y justicia que forman parte del organismo judicial, ministerio público, cartera de gobernación e Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, entre otros, participan en el Congreso Internacional de Ciencias Forenses, la incidencia de la prueba científica en el proceso penal. Jorge Nery Cabrera, director del INACIF, manifestó que esta actividad es histórica porque reúne a todas las instituciones del sector justicia. Para nosotros este es un mando electo que nos une y cumple con el criterio de esa relación interinstitucional que todo el mundo habla, pero que el día de hoy vemos cumplido ese fin al tener a todo el sistema de justicia aquí representado para poder tener conclusión y poder cada día hacer mejor nuestro trabajo dentro de nuestro sistema. En la actividad que se desarrollará hoy y mañana habrá conferencias magistrales, foros, ponencias y exposiciones. Para DCATV informó Carlos Alonso.